El sistema ferroviario Ezequiel Zamora El sistema de transporte terrestre y obras públicas, Jaime El Trudy También el vicepresidente del sistema territorial venezolano, Elías Jagua Milano Para hacer formalmente entrega a los usuarios de este sistema ferroviario nacional de estos tres nuevos trenes Esa es la información que nosotros tenemos y en breve estaremos haciendo un nuevo contacto con ustedes Ya haciendo las declaraciones formales de Jaime El Trudy, así como también de Elías Jagua Milano Mientras tanto volvemos en contacto con ustedes a Noticias Globovisión